El padre Jesús Ramiro Chalacán lleva a cabo una campaña de recolección de donaciones para ayudar a una niña que afronta una delicada situación médica. Otras campañas desarrolla en favor de la ciudadanía más necesitada. Director de Pastoral de Multitudes, padre Jesús Ramiro Chalacán, organizó campaña de donaciones para ayudar a familia que perdió su casa debido a un incendio. Natón tuvo como finalidad una red de solidaridad con las personas más necesitadas. De manera especial acá, Doña Blanca, don Samuel, que perdieron su techo. Pudimos conseguir algunos materiales con lo que hoy pudimos entregar que son cemento, pintura, como también teja y algo de ayuda humanitaria. Por otra parte, se realizó la recolección de ayuda monetaria para Alison Sánchez, quien se encuentra en delicado estado de salud. También tuvo finalidad esta red de solidaridad con el fin de ayudar a la niña Alison Sánchez, esta niña de seis años que necesita de un trasplante de corazón. Tuvo como finalidad con ella la ayuda económica. Hoy hacemos entrega a su querido padre, don Carlos Sánchez, de un millón cien mil pesos que se recolectó dentro de la comunidad de Pasto. Solamente queremos decirle a Pasto mil gracias por su colaboración. Primero que todo, le doy gracias a Dios y en segundo lugar, pues gracias a todas las personas que de alguna manera han puesto su granito de arena y han hecho lo posible por colaborar para mi bebé. Les deseo con todo mi corazón muchas bendiciones y les agradezco mucho por sus colaboraciones. Quienes deseen realizar algún tipo de donación para Alison Sánchez pueden comunicarse al número 316-252-2311 o pueden hacerlo el número de cuenta 0-316-252-2311.